El vestido rojo Por los cuatro costados Y con tu caminao Me estás volviendo loco Y tu carita de ángel Me tiene roto el coco Mira que sabroso camina Así de mes yola Comiendo su miel Mira que sabroso camina Así, así, así de mes yola Chica ven pa' acá Baila cha 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 Sabroso, sabroso Chica ven pa' acá Baila cha 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 Tremendo, tremendo Sabor Sigue gozando este ritmo El ritmo de trompeta mamita Y con tu caminao Me estás volviendo loco Y tu carita de ángel Me tiene roto el coco Mira que sabroso camina Mira que sabroso camina Así de mes yola Comiendo su miel Mira que sabroso camina Así, así, así de mes yola Chica ven pa' acá Chica ven pa' acá Baila cha 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 Al ritmo de trompeta mamita Chica ven pa' acá Baila cha 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 Chica ven pa' acá Baila cha 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 Chica ven pa' acá 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 Chica ven pa' acá